Y que transagente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez de Halo 5 Guardianes, creo que si en Ancus Gengar, y como lo leyeron en el titulo, creo que si acostúmbrese porque si, 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 derrotando a otro maldito cabrón, se ve derrotando al campeón, 14 en lobes, con el buen Reluctant, ya se la saben, la fórmula ganadora del equipo del maldito fucking Anion, el mejor equipo de la maldita fucking historia, y agarraba el sniper, lo dejaba a Wancho, y llegaba el Reluctant a acabar, creo que si, coordinación al 100, el otro ratazo ya por allá, y no, ese era el campeón, el campeón 14, hay que ir a rifarme como los pros, para quedarme atrás con, para ayudar al buen Reluctant, ya se la saben, que en esta partida, si no me recuerdo también, ya era campeón en Reluctant, una vez que iba campeón, duró un buen rato, y no se bajó de ahí, estaba en el nivel chama, en Reluctant, creo que si, y pues ahí estaba yo, en territorio de campeones, casi tratando de no desentonar, como en este caso aquí, que me metió perfecto, según yo, se debe haber muerto conmigo los dos, pero, cosa de microsegundos, cosa del internet, bueno que les digo, la verdad me ganó, pero bueno, y pues era el mapa de vera, íbamos a equipo azul, y matábamos rojo, Reluctant se pegaba al tiro, y mataba al campeón 14, creo que si, viene otra rata, y no entiendo como se murió, lo dejé super guancho, un maldito arañazo, y se moría, o sea, lo tocabas en el hombro, literal, y se iba a petatear, así, que cosas, venga, íbamos 6 a 3, el primer ever fue para nosotros, el sniper, estaba en manos del buen Reluctant, mejor manos imposible, tiene una rata acá atrás de mí, y se aferró, maldito campeón, se aferró al little situation, no sé como se pronunciaba, maldita rata, le ganamos, ahí se llevaba al Reluctant, en esta partida, como pueden ver, estuve, ahí me lo eché esa rata, increíblemente, dejé muchas kills así, llegué al Reluctant a terminar, pero, de manera increíble, no los podía terminar, yo, era mala suerte, no sé qué, pero, siempre estaban como un tirito, delante de mí, ahí tratamos de no desentonar, ahorita se echaba uno, ayudaba con esa rata, miren, ahí sí me metió, perfecto, ahí sí me fue una mala decisión, quedarme, pegarme el tiro, y me ganó la rata, venga, íbamos 8 a 6, esta partida estaba peleadilla, el Reluctant se pegaba al tiro, ya venía el over aquí, estaba yo protegiéndolo, lo sabía, y no se murió, el maldito engendro, debía ser muerte con mi sap, creo que se lo dijo usted a tiempo, pero, venga, dijo el juego que no, pero, miren, ahí se mató el Reluctant en el aire, y ahora venía a atropellarme, mira, no, lo pensé, sabía lo que le convenía, y esa rata me agarraba recargando, estaba súper guancho, y venían los dos contra mí, ese vato tenía el sniper, le jugaba al caritos, y pues sí, morí, muerto, y pero llegaba el Reluctant a echarse uno, creo que en esta partida el Reluctant también me cargó, andaba un fire, no por nada, ya era champ, Reluctant Champion, ahí llegaron a aventarme 15 granadas, creo que sí, pero me metí en la casita, y ya estaba lleno de granadas, y ese vato no fallaba a tiros, maldito little situation, traía una puntería de locos, se los juro, no por nada era un champion, creo que este sí merecía su maldito champion, un arra de esos de paper, ahí se llevaron al Reluctant, aunque no fue el campeón, trataba de hacer una ninja desesperada, pero pues no, cuando fregamos, le va a hacer una ninja, se bató, venga, ahí Reluctant aumentando granadas, creo que se llevaron al sniper, el Reluctant estaba a one shot, llegaba yo a asistirlo, me venía a Nidale, veía el sniper, lo dejé cocinadillo, me iba a buscarlos para rodear, estaba la partida súper pareja, 11 a 11, el campeón estaba a one shot, creo, pero miren, no, ese no era el campeón, y se echó a Reluctant y se lo durmió, y también me iba a durmiar a mí, ven, antes no me metí una instantánea también, pero llegué a terminarlo, pura suerte, y el Reluctant se iba a pegar al tiro de lo de campeón, creo que sí, lo dejaba súper a one shot de manera increíble, el otro rato no se había muerto, y miren que se salvó, maldito ingeniero, mejor lugar para campear, imposible, llegaba el Reluctant por top, se brincaba, se pegaba el tiro, ¿qué pasaba?, se echaba a uno, creo que venía el campeón por él, estaba a one shot, llegábamos a auxiliarlo, y ya esperábamos el over, cosa de segundos para que cayera el nuevo over, Reluctant estaba pegándose el tiro, no veía a Niden, y se lo petatearon mientras yo estaba esperando el over, ahí impaciente, lo tenía, y lo pillé al maldito campeón, creo que sí, hágase para allá, me llevo el over, lo pillo, hágase para allá, que es mío, creo que sí, qué buena forma de ganarle el over, y ya vamos a acabar el otro, y ahora acá venía el campeón, y lo rodeábamos, quiero pensar, creo que se le escapó a Reluctant por el tele, porque creo que sí, esa maldita zona mágica que te hace parecer en otro lado del mapa, maldito Halo Troll, creo que sí, bueno, aquí estaba buscándonos, estaba cocinando uno one shot, lo matábamos al campeón otra vez, así, se estaba escondiendo, porque tenía el over, pues mueras, creo que sí, lo encontramos a la maldita rata, estábamos buscándonos, pero fíjense, hasta se estaban como que escondiendo, como que no queriendo, cuando teníamos el over, no es una mala decisión, pero qué cobarde es la verdad, ahí estaba del otro lado, trataba de ayudar al Reluctant, pero estábamos muy lejos, vemos si podíamos llegar, ahí está, sí, 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 esperamos de espalditas a mi, toca a mi, miren, miren, su skill está loco, ese bote casi me rapea, lo alcanzamos a terminar de manera increíble, ahí estaba el maldito campeón, creo que sí, se echó al lado del maldito campeón, 14 en Halo, no perdonan un maldito campeón, estamos 19, 16, venga, me pegaron tiros por el maldito trasero, quería ir como un maldito cobarde, y puede ser inevitable, creo que sí, me debía haber quedado agachado, pero mi naturaleza valiente no me lo permite, ya se lo saben, nada se crean, ahí estábamos pegándonos, buscando, Reluctant se echaba al Phydex X Kepi, pero miren, se lo acabó, creo que esa ni se la esperan, ni yo me la esperé, como se murió ahí, ni pex, 20 y 19, está parejísima esta partida, estaba en territorio de campeones, tratando de apoyar a Reluctant en esta victoria, iba a aparecerle otra atrás, atrás de un y según yo en el teleport, pero no, estaban en el over, miren como no se murió, de una manera increíble, le estaba dando yo en la cara, y estamos, volteando y me mata el campeón, que locura, ¿no? que cosas tan injustas en la vida, se lo aseguró, 21 a 20, una kill de ventaja, estaba parejísima esta partida, y dicho y ocho tenían el over, creo que sí, ahí ya estaba preparando la ninja, creo que sí, pero no, pero cuando fregó, si iba a ser el ninja esa rata, ahí a Reluctant veremos si le pasa a la ninja, o algo que planeaba, estaba lleno del campeón con over, campeón con over, es una muerte segura, creo que sí, pues aferraba a la rata, ahí lo pensaba para colarme los escudos, y nena, que mala suerte, vamos a asumir, después de colarme los escudos, tragas, ya estaba muerto, 22 a 21, ahí Reluctant buscaba víctimas, con su sniper, buscaba las víctimas, yo no podía terminarlos, porque no los guachaba, creo que estaban a la fuerza, se dormía uno, que una, que buen instantáneo, lo metió con el sniper, aquí estaba el otro rata, abajo de mí, era el campeón según yo, 23 a 21, estamos a nada de lograr la victoria, le había agarrado el sentinela, porque ya estaba desesperado, porque, cuando no puedo ganar los dos, pues ya sacamos las armas, todas esas creo que sí, ya se las abran, una fórmula ganadora, y he dejado aguantos a esa rata, y trataba de correr, con mi maldita, no tragas, una maldita granata, le dirigía en el trasero, y pum, mueres, el Reluctant se pegaba, el tiro se aferraba a la vida, pero llegaban los demás, que pasaba con el buen Reluctant, si bueno, por tele, por el Liga termo, algo me dice, pobre Reluctant, y sobrevivió, de manera excelente, si o no, no sé si se fue para el tele, pero no sé qué pasó, 23, 22, estaba la partida, buscaba a las ratas, al mismo tiempo, que trataba de cuidarme, de no morir, porque en estas partidas, es crucial, mantenerse vivo, en estos últimos minutos, como en este momento, me llevé el cambio, al alcancete de mi vida, porque Reluctant lo dejó, cocinadísimo, 24, 23, estaba cardeaco, esta partida, creo que sí, no veía a la otra rata, llegaban aquí, lo agarramos las palitas, y dime que esa es la de las fuerzas, creo que esa es la de la victoria, luego lo seguió, que buena victoria, ganando el campeón 14, en doble, ya se la saben, bueno, espero que les haya gustado, la partida, si fue así, denle like, suscríbanse, y ya nos guachamos, en un nuevo maldito, video de Halo 5, guardias, ahí está, para que no digan, campeón 14, ahí Reluctant ya era champ, así que, tenemos que ganarme, en Reluctant ya era campeón, 110, bueno, saludos para el Reluctant, ya se la saben, les dejo su canal, en la descripción, es un jugador pro de Halo, ya se la saben, y ahí tenemos mi diamante 1, bueno, ¡Cómala! ¡Cómala! ¡Cómala!